MÁS LARGO DEL MUNDO. UN ATLETA ESTADUNIDENSE GANÓ EN LA FINAL DE PARACAIDISMO DE BAJA ALTURA QUE SE CELEBRÓ EN LA CHINA, LOS COMPETIDORES TENÍAN QUE SALTAR A UN ACANTILADO DESDE EL MIRADOR DE CRISTAL MÁS LARGO DEL MUNDO, ESTE ES UNO DE LOS DEPORTES MÁS PELIGROSOS, UN DEPORTE EXTREMO ULTRA, PUES, LETAL PUEDE SER, PORQUE EL QUE SALTA DE AHÍ Y TIENE POCO TIEMPO PARA REACCIONAR, SE PUEDE MATAR, LOS SALTADORES SOLAMENTE TIENEN 4 SEGUNDOS PARA ABRIR EL PARACAIDAS Y SI TIENEN ALGÚN TIPO DE PROBLEMA CON EL PARACAIDAS, COMO SUELE SUCEDER CON FRECUENCIA, PUES ELLOS NO VIVEN PARA CONTARLO, ASÍ QUE SIN DUDA, HAY QUE TENER LA SANGRE BIEN FRÍA PARA HACER ESO. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN. TODO UNO EXTREMADO. PORQUE DÍA SONOR. LAS 6,5 DIRLE REACIONES. DICENSE, ASLAMOS.